Si te gusta el teatro, te gustará conocer a la compañía cordobesa El Garito Teatro. Este colectivo, fundado en 2015, pretende ser una alternativa cultural en la ciudad y ha sido la primera compañía en llevar el microteatro a la agenda cordobesa. Bueno, pues el Garito Teatro nace en 2015. Hace un año y medio y desde entonces nace con el fin de hacer microteatro, con el fin de escribir nuestras propias escenas de duración de unos 10-15 minutos, algunas más, otras menos, y de conformar pequeños espectáculos que se formen de 4-5 escenas nuestras y llevarlo a pequeñas salas o a diferentes formatos. Con ese fin nace y eso es lo que hacemos desde años y medio. Victoria, ¿es el microteatro un concepto nuevo dentro del mundo de la interpretación? Bueno, nuevo, nuevo tampoco, pero muy novedoso sí que es. De hecho, aquí en Córdoba no está implantado todavía, en ciudades como Sevilla, Málaga, así que te encuentras a las de microteatro. Y aquí en Córdoba, pues, por desgracia todavía no lo hay, pero esperamos poder traerlo nosotros. Estamos en ello un poco. ¿Y qué es el microteatro? Pues el microteatro es básicamente eso, escenas de corta duración que se representan en salas pequeñas o en lugares pequeños con el fin de que el público sea casi partícipe dentro de la escena, o sea, forme parte de la escena y si no forma parte de ella, que sienta la respiración del actor, por así decirlo. Es un nuevo concepto que pretende romper la cuarta pared y acercar todo lo posible. A veces incluso el público se mete en la escenografía. Si hay una mesa en la que los actores interpretan, pues, sientan al público en la mesa como si formase parte. El objetivo es ese, ¿no? Escenas cortas, que se puedan ver diferentes escenas con diferentes personajes, incluso interpretadas como nosotros hacemos por los mismos actores y actrices, ¿no? Con el fin de eso, de que la gente vea mucho en muy poco tiempo y muy cerca y muy vivo. Yo creo que ese es el fin del microteatro, lo que mejor funciona, que es muy vivo, mucho. ¿Y cómo son esas escenas? ¿Qué temática tratan? ¿Es comedia? Nosotros nos dedicamos a la comedia y dentro de la comedia, pues, tocamos muchos temas diferentes. Tenemos, pues, yo qué sé, un poco de todo, ¿no? De escenas que los personajes son, a lo mejor, un matrimonio, son una pareja de niños, son una pareja de amigos, son dos desconocidos, un poco de todo. Y no sé. De lo más variado, sí. ¿Dónde podemos veros? La semana pasada estuvisteis en el automático. Creo que volvéis después de las fiestas navideñas al automático también. ¿Por dónde más os vamos a poder ver? Creo que tenéis cosas con niños también esta navidad. Es navidad, vamos a estar en Viana, haciendo unos cuentos teatralizados el 27 y el 30 de diciembre. Vamos a estar allí para los más pequeños, por si se quieren pasar, pues, también invitados. ¿Qué cuentos van a ser? Pues, son unos cuentos que hemos hecho, es una dramaturgia que hemos hecho de unos cuentos populares y que pertenecían a una colección de cuentos que tenía yo y que cogí, hice una dramaturgia y lo hemos adaptado para hacer un cuento teatralizado. Para poder teatralizarlo, sí. Y en automático, como has dicho, pues, llevamos un año y medio desde que empezamos. Nuestra primera función fue allí y hemos tenido la suerte de que llevamos un año y medio yendo todos los meses. Todos. Es esto a agosto, que era imposible ir al automático. Es que Córdoba está muerta. Pero que nosotros actuamos en verano, en la acerquía, en el ambiguo de la acerquía. Solo hemos hecho dos actuaciones, una cada verano. Y la hicimos el 30 de julio el primer año y el 29 de julio el segundo año y vino muchísima gente. Que el primer año nosotros estábamos como en plan de, no va a venir nadie, no hay nadie en Córdoba. Y nos sorprendió muy directamente. Y es para agradecer, porque metimos allí a 150 personas. Y entonces este año repetimos y este año queremos volver a repetir. Sabéis también fuera de Córdoba, ¿verdad? No estáis circunscritos solamente a la provincia. Por aquí intentamos movernos lo más posible, pero nuestro objetivo, por supuesto, es hacer como un grupo de música recién formado. Hay que hacer todas las... Todos los bolos que salen. Toda España. Y mira, hemos tenido la suerte de estar en Santander, en una sala preciosa que nos invitaron. Y estuvimos allí actuando al poquito tiempo de nacer. Es porque nos vieron en Madrid, nos vieron actuando en una sala de Madrid, en la que también fue muy bien. Y nos quisieron llevar para allá. También hemos estado en Málaga, hemos estado en Linares, hemos estado en... Marbella. En Marbella también. Y aquí en Córdoba, pues bueno, llevamos en total unas 30 funciones, más de 30 funciones en año y medio, que bueno, está muy bien. Os decía antes que si tenéis la suerte de vivir de esto, ¿me habéis contestado que sí? Sí. Tenemos muchísima... Bueno, suerte y trabajo, por supuesto, como en todas las profesiones. Aquí en Córdoba hay que trabajar mucho. La gente que se dedica a esto en Córdoba lo sabe. Hay que trabajar mucho, buscar sobre todo... Lo que nosotros quisimos era buscar una alternativa. Y era el hecho, no de hacer algo puntual, ya sea de microteatro o teatro, sino traer una temporada completa de microteatro. Y que la gente vaya sabiendo poco a poco que todos los meses pueden buscar el microteatro en la ciudad, ¿no? Para la gente de aquí o la que venga de fuera. Y que sea una propuesta cultural, una propuesta social, una alternativa, ¿no? Y hay que trabajar mucho, pero sí. La verdad es que ahora mismo no nos podemos quejar. Estamos siempre todos los meses con unas cosas u otras, porque aparte tenemos otros proyectos, ¿no? Trabajamos también con alguna gente en temas de audiovisuales, hemos hecho algunos cortos. Ahora hace poco estuvimos grabando un videoclip con Subtónica, ¿no? Sí, con Subtónica estuvieron aquí hace poquito también. Y vamos compaginando, ¿no? Yo doy clases de teatro en un instituto. Él trabaja con otras compañías como Teatro Parque, por ejemplo. Teatro Parque, también Escena 13. Ahora en unos meses vamos a tener la suerte de poder estar en el Teatro Góngora, con una obra que estamos moviendo por toda la provincia. Y estamos fijando una fecha, será sobre marzo. Y tenemos la suerte que es Otaru, una obra que está ambientada en Japón. Y que cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes de Tokio, que es algo de lo que estamos muy orgullosos. Y vamos a tener la suerte, por fin, que la ha pedido mucha gente aquí. Hemos hablado con el IMAE y nos han dicho que sí. Hemos estado ya en muchos pueblos de la provincia, pero no conseguimos traerla a Córdoba y ya por fin... Se ha hecho realidad. Así que en marzo tendremos que venir otra vez para promocionar la taruta. Claro que sí, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Oye, que estáis recién nacidos prácticamente, de hecho no tenéis ni web, la vais a estrenar... La vamos a estrenar. ...muy próximamente. Y qué es lo que queréis publicitar en esa web y bueno, va a ser sobre todo un punto de contacto con vosotros. Sí, sobre todo sí, eso. En la web pueden encontrar el apartado de la agenda en la que pueden saber todas las funciones que vamos a tener, con sus fechas, de qué proyecto sea... ...porque pondremos todo, tanto lo que sea del garito como por ejemplo funciones de Otaru o de cualquier otra cosa en la que participemos, ¿no? Pueden ver la información de los distintos espectáculos que tenemos, porque pueden abrirlos, los anteriores, los nuevos y los otros proyectos en los que estamos trabajando también. Una ficha un poquito resumida de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo somos, de cómo hemos llegado hasta aquí y pues no sé, ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de cosa. Tenemos una página de contacto también y pues poco más. Publicitar y también subimos, hacemos muchos vídeos también en tono de comedia, entonces los vamos a ir subiendo allí, ahora mismo los subimos a YouTube, en nuestras páginas de Facebook, tal. ¿Cuál es nuestra página de Facebook? El Garito Teatro, nos pueden buscar como El Garito Teatro. El Garito Teatro es como El Garito Teatro. El Garito Teatro es como El Garito Teatro, sí. Muy bien. Y bueno, pues eso también, subir un contenido audiovisual también a la página web, ¿no? Que sea muy interactiva y que la gente pueda ir entrando semanalmente o cuando quieran y que encuentren contenido nuevo y bueno. Pues Victoria y Rafael estaremos muy, muy, muy pendientes de cómo marcha El Garito Teatro, de las cosillas que vais haciendo y de las novedades que tengáis, sobre todo de esa página web y de esa obra de teatro que esperemos poder ver en marzo, como decíais, en el Teatro Góngora. Gracias por haber estado esta noche con nosotros y presentarnos el proyecto. Gracias a vosotros. Pues nada, nosotros con El Garito Teatro despedimos el programa de hoy. Nos marchamos, pero mañana volveremos a estar aquí a las ocho y media de la tarde. Disfruten del miércoles y del jueves que nos volveremos a ver. Gracias por haber estado ahí. Gracias. 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 Gracias.